El régimen cubano enfrenta la próxima semana un juicio clave en Londres. Lo llevan a los tribunales por no haber pagado una vieja deuda de la década de los años 90. Mario Pentón con un informe de lo que podría esperarse en esa audiencia. Hola, ¿qué tal? El régimen cubano está en aprietos. Un juez en Londres ha destrozado la campaña de desinformación desatada por la dictadura para no pagar su deuda. Esto evidentemente pondrá contra las cuerdas al régimen que ahora tiene que defenderse en un juicio en Londres, algo sin precedentes. En estos procesos generalmente llegar a un juicio es un tema muy difícil, es un tema trabajoso, es un tema costoso. Y las partes generalmente lo ideal es que se sienten conversen y hagan un arreglo al cual el régimen cubano sea negado rotundamente. El régimen cubano tendrá que defenderse la semana próxima en Londres ante el impago de una deuda de 72 millones de euros que Cuba nunca quiso pagar a dos bancos europeos y que finalmente la vendieron a CRF1. Si se da a lugar la demanda, es fatal porque se les puede someter un embargo. Pero si no se diera a lugar la demanda, el mensaje que va para los acreedores o posibles acreedores del régimen cubano es desastroso, es no voy a poner un centavo ahí porque ni negocian, ni pagan y además la posibilidad de que se me escapen en las sedes de justicia de países que tienen estado de derecho, fatal, o sea, ni un crédito más. La isla ha intentado desacreditar a la entidad acreedora y presentarla como un fondo buitre, pero no menciona los múltiples intentos por llegar a una negociación para cobrar la deuda millonaria. Dicha cesión de deuda de la acreedora primaria a CRFI para que fuera esta empresa quien lo recobrara se realizó con el pleno visto bueno del Banco Nacional de Cuba. Uno de los intentos del régimen cubano para evitar la deuda fue presentar un proceso judicial contra los principales directivos del Banco Central de Cuba, a los que encarceló por presunta corrupción. La Corte de Londres consideró que este supuesto soborno a funcionarios bancarios de la isla fue esencialmente inventado. Al recibir la demanda de la deuda, y no antes, Cuba inició un proceso judicial falso contra los directivos del Banco Nacional de Cuba. A uno de ellos lo condenó a seis años de prisión. El falsario procedimiento tenía como fin justificar que esos directivos habían actuado deslealmente con el Banco Nacional de Cuba al hacer la cesión de la deuda. Es decir, sacrificaron a todos los funcionarios del banco, siete de ellos nada menos. Pero fue un mal paso. Las consecuencias de este juicio para el régimen cubano son trascendentales, pues si la Corte falla en su contra, al final del proceso judicial podrían decretar un embargo a las propiedades de los militares de la dictadura en todo el mundo. Por mi experiencia en el mundo del recobro y las empresas de recobro, CRFI tiene todas las cartas que se requieren para obtener una sentencia favorable. El impago de Cuba, en sentencia firme, que veremos el retraso que conlleva, devendrá en la declaración de default o incapacidad reconocida para pagar. Incluso si el régimen lograra sortear el pago de la deuda, algo que parece poco probable, las consecuencias para la credibilidad crediticia de la dictadura serían nefastas. La dictadura pierde, pierde muchísimo y más allá de que se llegue a efectuar el hecho de que pierdas la capacidad de operatividad económica del monopolio militar industrial anclado, que es la base de sustento económico fundamental ahora mismo del régimen cubano, que tú pierdas la seguridad y que tú no tengas seguro ninguna empresa que habrás afuera. Un golpetazo grandísimo. La dictadura está acostumbrada a tomar chocolate y a no pagar lo que debe, pero esto podría cambiar muy pronto. Yo soy Mario Pentón, tendremos más detalles.